Es aquí al 35 Solo Parece que vamos en terracería Nada más Nada más el pinche Vicente como loco en la carretera Todo al 35 para él solito ¿A quién se le ocurre manejar ahorita? No más a Vicente Mira, estamos en San Antonio, Texas San Antonio, Texas, Nevado En su perra vida deberían haber visto tanta nieve yo creo No tienen para la sala aquí en San Antonio Parece que vamos para el rancho Mira, pura terracería Mira, mira, mira de aquel lado Las zanjotas que hacen los tres de transporta pueden pasar Ahí si nos atascamos Ahí ni como Mira, no puede ser si es el 35, solito Ya es temprano, a las 5 de la mañana Otro 56 Como a Vicente solito Todo el 35 para el sol Mira, un accidentado, mira Un pendejo No, no, una camionetita abajo Salió allá Salió Mira un pedacito Sin nieve La madre Venga, venga Veo 135 Y la temperatura Menos 11 grados A menos 11 grados Esa térmica Veina Menos 20 Uy Como que tan fresquecito Esto ni nada menos que aquí en San Antonio, Texas Pero ahí está un tal 410 Aquí vamos a pasar por el 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 410